y que hay youtube bueno pues aquí haciendo el episodio número 11 y pues acabamos de destruir el portal donde estaban saliendo estas identidades fantasmas o como quieran llamarle entonces pues ya aquí es otra etapa de la vida de yori 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 entonces vamos a ver qué es lo que sigue yori y hayden comencemos ahora que estamos haciendo parece que estamos en la calle de por diosero ahora andamos en la calle pero por qué quién sabe la verdad lo malo que a veces te ponen en segmentos de la vida de esta de esta niña o mujer y a veces no sabes en qué ondas en dónde estás ni te regresas al pasado te regresas al futuro al presente no vale madre pero bueno vamos a ver de qué se trata ahora ahora que vamos a usar el teléfono para para qué no 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 Pero por qué no le dijo dónde está No entiendo Entonces para qué chingas le habla Si no le va a decir dónde está O sea no mames Se hace de la del rogar o qué chingas No manches No manches Ahora Ahí chingas Uy No se le quieren meter los pinches Estos malos no Bueno ¿Qué tratamos de hacer con este también? ¿Quién está ahí? Lo que me ha perdido mi mente Para que te dieras cuenta güey Que me tienes que ayudar a mi amiga ¿Qué está pasando güey? No entiendo ni madre No entiendo ni madre Pues él me dice que en mi casa Que en su casa Ah que qué cazota Si queremos que la dejara morir como un perro en medio de la calle ¿Qué es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Si no es cierto ¿Un café? Es fuerte Tiene como mierda Pero Segunda La fruta Se que Sabe como mierda Pero Pero Por lo menos Quita los fríos El cojo de café de el ¿Cuánto has estado en las calles, chico? Vamos a decir, la verdad Desde unas dos semanas Dice que ha estado en las calles Porque le preguntó No sé cuántas veces Pensaba que iba a... No hay nada No hay nada No hay nada Le está preguntando Le está preguntando Que si tiene familiares Amigos Novio La verdad Nada dice ¿Es alguien con quien ir? Vamos a mentir ¿Mos padres? Bueno, ellos vivan en Nueva York, así que siempre puedo volver allí. No tengo mucho que compartir, pero... Lo que sea que sea tuyo. Vamos a calentar las manos un ratito. Suficiente. Otro poquito más. Bueno, creo que con eso. Gracias por la hospitalidad, camarada. No, mira, todos viven aquí como buenos vecinos. Aquí está la casa de ese güey. La de ese güey también. Quiero bailar al camarada. Bueno, entonces vámonos. Vámonos. Hay que agarrar un cuchillo por si las moscas, ¿no? De repente que alguien se quiera poner roñoso. ¿Qué, qué, qué? Tranquila, no hombre, no te quieras matar. ¡No! ¡No! No. ¿Qué ha pasado? Y si me haya cortado, ¿qué ha pasado? Y no, ya no lo puedo agarrar. Mejor no, vámonos. La quiero con vida. Nada. Bueno, ¿qué se supone que tengo que estar aquí? Ay, no, por aquí no. Ah, no. Es por aquí abajo. No tengo más comida, dice. No tengo más comida, dice. No, 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 no. Tengo que hacer algo sobre esto. ¿Quieres ver cómo es lo que funciona aquí? Tienes que hacer algo al respeto, porque ya no tienen comida, dice. Vamos a ver qué. Síganme en los buenos. Vamos a ponerle... ¿Dólares? No, depende de la buena ruta de la gente. Va a tomar... Unas horas. Va a tomar toda la semana. No entiendo. No entiendo. No creo que nos da sentido de estar en el mismo lugar, dice. No. No tiene sentido estar en el mismo lugar, dice. Buenas noches, niño. Voy a intentar estar en otro lugar, dice que tenga buena suerte. Ahí dice el vato. Pero el chiste es que a dónde vamos a ir a pedir limosna. Bueno. ¿Para qué nos sentamos aquí? A ver, vamos a esperar si ese viejo nos da algo. No nos dio nada. Viejo agarrao. No nos dio nada. Bueno, ¿a dónde vamos supuestamente? Oh, mira ahí nos da un poquito de calor. Bueno, vámonos. Pero sigamos. No. No es solo gas. Es decirle. Y le dije que si no te guste, él podría caer. ¿Sí? Lo sirve bien. ¿Qué dices? ¿Restaurant? ¿Y si vamos al restaurant? Por aquí no puedo. Dicenme Simple Sense Machine Vamos a escribirle que somos Que no tenemos casa Ni comida Wait Vamos a esperar un poco No manches Después de estar en el En el army y en la silla Y todo eso Estamos aquí pidiendo limosna No mames Pero no sé ¿Qué fregar estamos haciendo aquí? ¿O por qué estoy aquí? Algo haber pasado Un dólar nomás Bueno Algo es algo Vamos a la manera fácil Para que tanto batallar No puedo tomar ese dinero Iden No soy un thief No puede tomar dinero No como chingas que no Si lo necesitamos Por hoy Nomás por hoy Después se los devolvemos Vamos a ver Vamos a ver cómo estás haciendo ¿Cómo está? ¿Dónde está? No es genial. ¿Tú? ¡Shh! ¡Jodin! ¿Dónde te sacaste todo ese viejo? ¿Dónde? ¿Ese que lo encontró? ¡Mentirosa! ¡Shh! No es como que nadie se va a perder. Sí que sí, robó el dinero. Sí, por lo menos podemos coger hoy. No es como que me maté a nadie por eso. Por lo menos no mató a nadie, ¿eh? Voy a ir a comprarle una comida. Estás aquí. Falta y le dé... Ya no regrese el vato, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ah, qué culeros esos güeyes! Y le van a robar... ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Estoy en la mano! ¡Ayúdale, Hayden! ¿Ves eso? ¡El maldito! Estás aún demasiado malo, Hayden. Tengo que hacerlo. ¡Vuelve y no te vas a caer! ¡No mire! ¡No mire! ¡Es como un hombre tiene una chica, amigo! ¡Rolling, Ed! ¡Vamos demostrar cómo lidamos con... ¡Skanky, Lowe-nive, p***es! ¡Oh, p***! ¡No me puede defender! ¡So! ¡Ay, sí me dio! ¡Ay! ¿No era así? ¡Are you kidding me? ¡Órale, cabrones! ¡Ah, verdad, güeyes! ¡Hora, cabrón! ¡Tómenla, cabrones! ¿Y tú? ¡Sigue grabando, p***o! ¡Estoy fuera de aquí! ¿Cómo hiciste eso? ¡Vamos, güey! ¡¿Cómo lo hizo? ¡Vamos, güey! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Estoy fuera de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Fures t***es?! ¡No sabía cómo luchar! ¡Vamos, güey! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 bueno hasta aquí vamos a dejar esta parte del episodio capítulo número 11 y pues nos vemos al próximo capítulo youtube, bye